Hoy vamos a hablar del proceso replicativo de los virus e iniciaremos con las primeras etapas, la unión y la entrada. Como ustedes ya saben, los virus son parásitos intracelulares obligados, por lo que requieren estar dentro de una célula para poder replicarse. El problema aquí, por supuesto, es que los virus son demasiado grandes como para poder difundir a través de la membrana plasmática, por lo que deben ingresar a la célula por mecanismos específicos. Hoy les hablaremos de estos mecanismos, de cómo los virus encuentran a las células correctas, entran en ellas y una vez dentro, cuáles son los mecanismos por los cuales liberan su material genético. Una de las cosas que nosotros veremos una y otra vez es el concepto de metaestabilidad. Pese a que tenemos cápsides muy bonitas, algunas hasta con envoltura, los virus deben deshacerse de estas estructuras para liberar el genoma dentro de la célula. Los virus de alguna forma tienen que encontrar a su célula hospedera y en la mayoría de los casos esto sucede de manera aleatoria. Los virus están flotando por todos lados, en el aire, en los fluidos y no tienen sus propios medios de locomoción, por lo que dependen por completo de las colisiones aleatorias para encontrar a la célula correcta. Esta es una de las razones por las que en una célula infectada se deben de producir tantos viriones. Los virus deben de encontrar una célula susceptible. Así que el encuentro inicial de un virus con su célula hospedera es solo casualidad. Estas primeras colisiones están dirigidas por el movimiento browniano, por fuerzas de difusión, fuerzas electrostáticas y de hecho las partículas virales pueden unirse a cualquier cosa, a cualquier tipo de basura presente en el tracto respiratorio o cualquier ente en donde la infección no será productiva. No obstante, esta interacción aleatoria es importante, ya que eventualmente los virus encontrarán a la célula correcta. Por lo tanto, los virus deben de completar estas etapas. La primera, deben encontrar una célula. Los virus eventualmente encontrarán siempre una célula, pero no en todos los casos interaccionarán con ellas con la suficiente fuerza como para adherirse a la superficie. Estas primeras interacciones no son específicas y el virus puede permanecer en la superficie celular por algún tiempo y después puede pasar a otra célula y así sucesivamente, hasta que se complete la segunda etapa que consiste en encontrar y unirse a un receptor específico en la superficie celular. Hoy vamos a hablar mucho acerca de estos receptores. Los receptores son moléculas localizadas en la superficie de la célula a las cuales los virus pueden unirse. Estos receptores son muy específicos para cada tipo de virus, pero puede haber más de un receptor involucrado en la entrada de un virus a su célula huésped, tal como lo es. A ver. Estos receptores son muy específicos para cada tipo de virus, pero puede haber más de un receptor involucrado en la entrada de un virus a su célula huésped, tal como lo veremos más adelante. A veces, un mismo tipo de receptor puede ser usado por diferentes tipos de virus, pero en todos los casos siempre hay una interacción muy específica entre el virus y su receptor. Y por último, la etapa 3. Una vez que el virus se une a su receptor, el genoma puede entrar a la célula. Estas etapas se conocen como la unión, entrada y liberación del genoma viral en las células. Para hablar acerca de las interacciones entre los virus y sus receptores celulares, tenemos que entender primero los conceptos de afinidad y avidez, que estamos seguros ustedes ya conocen. La afinidad es la fuerza de la interacción entre un ligando y su receptor. En este caso, el ligando es el virus y el receptor es el que está presente en la superficie celular. La afinidad es la suma de todas las fuerzas de atracción y de repulsión entre el virión y su receptor. En las interacciones de alta afinidad, representadas en el dibujo inferior a la izquierda, no hay una muy buena complementariedad entre el ligando y el receptor. Sin embargo, estas interacciones que son no covalentes son en su mayoría fuerzas de atracción que hacen que esta interacción sea de alta afinidad. Mientras que para las interacciones de baja afinidad, las fuerzas de repulsión entre el ligando y su receptor son las que predominan, debido en parte a que la complementariedad entre ellos es mala. Ahora bien, la avidez es por supuesto la suma total de esas fuerzas de las que acabamos de hablar, es decir, la suma total de las afinidades entre ligando y receptor. Pero tengamos cuidado, porque no en todos los casos es una simple suma aritmética de las afinidades individuales, ya que la avidez depende también del número de sitios de unión entre el virus y el receptor. En esta figura ustedes pueden ver la unión de un anticuerpo a su antígeno. Por supuesto, los anticuerpos están representados con la letra Y y los antígenos son los círculos azules. Y como se muestra en la primera figura, tenemos una única unión entre el antígeno y el anticuerpo. Esta unión tiene una afinidad de aproximadamente 10 a la 4, en términos de la constante de equilibrio. Si a continuación agregamos una segunda molécula de antígeno a este mismo anticuerpo, podemos hablar de avidez, que para este caso toma un valor de 10 a la 6, en términos de la constante de equilibrio. La avidez de esta interacción es una suma de todas las afinidades individuales, pero en muchos casos es más que una suma aditiva de las afinidades. Por ejemplo, en el caso del último dibujo, donde tenemos más moléculas de anticuerpo unidas a más moléculas de antígeno. Tenemos entonces una avidez de 10 a la 10. Y estos son los conceptos de afinidad y avidez. En general, las interacciones entre los virus y sus receptores celulares tienen afinidades bastante bajas, pero son interacciones multivalentes, parecidas a la de los anticuerpos multivalentes. Los receptores celulares, a los cuales se unen los virus, se encuentran en gran número en la superficie celular, por lo que la avidez es generalmente bastante alta, y esta avidez es lo que permite e impulsa seguir con la interacción. Veremos muchos ejemplos de estos en la clase de hoy. El primer tema de esta clase serán los receptores celulares utilizados por los virus. Estos receptores celulares son proteínas o glicoproteínas de la superficie celular, y estas proteínas no están ahí ni fueron diseñadas para los virus, pero los virus han evolucionado tanto que ahora las emplean para su beneficio. Estas proteínas tienen funciones específicas e importantes en la célula. Si de alguna manera las elimináramos de ella, la propia célula se vería afectada gravemente puesto que estas proteínas son esenciales y llevan a cabo funciones importantes para la célula. Los receptores celulares son esenciales para todos los virus que infectan a las células animales, mientras que los virus que infectan levaduras no requieren de un receptor celular, ya que no tienen una fase extracelular. Estos virus se alojan todo el tiempo en el genoma de la levadura y pasan de célula a célula junto con el genoma de la levadura durante la división celular. Los virus que infectan plantas sí tienen una fase extracelular, pero se introducen a las células vegetales sólo cuando hay una lesión o un daño mecánico en la pared celular, por lo que tampoco necesitan de receptores. Aquí les hablaremos de receptores y coreceptores. Tengamos un poco de cuidado con este último término porque la cooperación en este caso no nos indica que su papel en la entrada sea menos importante. De hecho, ambas moléculas son receptores igual de importantes y esos nombres se les asignaron únicamente para distinguirlos. Casi siempre nombramos a la primera molécula que se descubre como receptor y luego a la segunda molécula como coreceptor. Pero hablando en términos biológicos, esta designación no es justa, ya que ambas moléculas son receptores. Hace pocos años, en 1985, sólo conocíamos un único receptor, el ácido siálico, el receptor del virus de la influenza. El ácido siálico es un azúcar muy simple de la cual hablaremos más adelante. Poco tiempo después, con los grandes avances en la biología celular y molecular, el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, la tecnología del DNA recombinante, la clonación, etcétera, nos permitieron identificar muchos receptores celulares que emplean los virus. En la actualidad conocemos cientos y cientos de receptores que usan los virus. Aquí tenemos algunas generalidades de los receptores a los que se unen los virus. Diferentes virus pueden unirse a un mismo tipo de receptor celular. Por ejemplo, los adenovirus, virus con genoma de DNA de doble cadena. Aquí tenemos algunas generalidades de los receptores a los que se unen los virus. Diferentes virus pueden unirse a un mismo tipo de receptor celular. Por ejemplo, los adenovirus. Son virus con genoma de DNA de doble cadena. Y ellos utilizan el mismo tipo de receptor que el virus Coxsackie, un virus relacionado con el virus de la poliomelitis. Después de algunos años, este virus fue llamado Coxsackie New York. Si ustedes van al estado de Nueva York por la autopista, podrán ver que en la salida 21B es la salida Coxsackie, llamada así porque cerca de este lugar, en la década de 1940, apareció un brote de una enfermedad paralítica y fue ahí en donde se aisló este virus por primera vez. A este mismo tipo de receptor se une también un tipo de herpes virus con espículas, llamado virus de la pseudorrabia. Claramente, esto es solo una coincidencia. Todos estos virus son totalmente diferentes entre sí. No están relacionados los unos con los otros. En la superficie celular encontramos un número finito de receptores a los cuales los virus pueden unirse. Incluso virus de una misma familia pueden unirse a receptores diferentes. Por ejemplo, para los diferentes rinovirus, que son picornavirus, se han descrito al menos tres diferentes receptores celulares. Mientras que para los retrovirus, hasta la fecha, conocemos 16 receptores diferentes. Así que como pueden ver, esto es un fenómeno de múltiples participantes. No siempre es una relación una relación. En esta imagen les mostramos algunos de los receptores celulares a los que se unen los miembros de la familia de los picornavirus. Hay muchos más receptores conocidos actualmente. Esto es solo un resumen para darles una idea de la gran diversidad de las moléculas de superficie celular a la que los virus se pueden unir en la naturaleza. Aquí tenemos una gran diversidad de lo que conocemos como inmunoglobulinas. Una clase de proteínas muy particulares. Si ustedes están familiarizados con los anticuerpos, sabrán que en su estructura encontrarán dominios del tipo de las inmunoglobulinas. Antes creíamos que solo los anticuerpos tenían estos dominios. Pero ahora sabemos que en otras proteínas celulares también pueden presentarse estos dominios de inmunoglobulina. En esta imagen pueden ver muchas de estas proteínas con dominios IG y que además todos estos son receptores de los picornavirus. Aquí tenemos al receptor CAR, que es el receptor para los virus Coxsackie y de los adenovirus. De ahí su nombre, Coxsackie adenovirus receptor. Este es el receptor de poliovirus, uno de los tres receptores descritos para los rinovirus. Y pueden observar que en todos ellos hay dominios tipo IG. De hecho, los receptores del poliovirus y de los rinovirus se descubrieron a principios de los años 80. Y todos estos receptores tienen dominios de IG. Durante algún tiempo, la gente pensó que las IG eran el único tipo de proteínas que podrían servir de receptores para los virus. Pero pronto se demostró que esta hipótesis era errónea, debido a que muchos otros tipos de proteínas, prácticamente cualquier tipo de proteína de superficie o incluso carbohidratos, pueden servir de receptores para los virus. Aquí está un ejemplo, la proteína CD55. Ni siquiera tiene un dominio transmembranal. Está anclada a la membrana por una molécula llamada glicofosfatidil inositol, o GPI. Y en conclusión, podemos decir que hay una gran variedad de proteínas que pueden servir como receptores para los virus. Ahora les hablaremos un poco acerca de cómo los virus interactúan con los receptores presentes en la superficie celular. Como se imaginarán, tenemos una gran cantidad de información estructural de los virus y sus receptores. De hecho, actualmente tenemos modelos estructurales de los virus y sus receptores celulares. En la parte superior izquierda pueden ver una imagen obtenida por criomicroscopía del virus de la polio unido a su receptor celular. Su receptor está en su forma soluble, como se puede observar. De algún modo se logró expresar el receptor celular y se pudo obtenerlo en su forma soluble, es decir, que no está anclado a la membrana plasmática y se puede purificar fácilmente para posteriormente ponerlo en contacto con el virus, con el cual se une de manera muy específica. Entonces, estos agregados pueden ser caracterizados estructuralmente. Recordando las reglas de la simetría icosaédrica de las que hablamos la clase pasada, podemos predecir 60 sitios de unión al receptor celular en la partícula de los poliovirus, que de hecho podemos ver aquí en esta reconstrucción. Este es el sitio donde poliovirus se une a su receptor. Como ven, es el sitio donde convergen 5 ejes de simetría, que se muestran justo ahí, en donde se observa una pequeña elevación, es decir, un promontorio, en el cual convergen estos 5 ejes de simetría. Es ahí donde el receptor se une a la partícula viral. Como pueden ver, este receptor entra a un pequeño bolsillo que está en la superficie de la partícula viral, viral. Pero esto no sucede en todos los casos. No todos los receptores necesitan un sitio con estas características, ni una depresión o promontorio en la partícula para poder interaccionar. Un ejemplo de esto son los rinovirus. Aquí tenemos la estructura de un rinovirus unido a su receptor. Una lipoproteína de baja densidad, mostrada en color blanco. Y como ustedes pueden ver, los receptores están en realidad en la parte superior, en donde hay una pequeña meseta, con un eje de simetría de 5, que esta vez están asociadas a una superficie plana. Entonces tenemos ejemplos como el caso de los poliovirus, en donde el receptor celular entra a una especie de bolsillo, justo por debajo del punto donde convergen los 5 ejes. Pero sabemos que esto no es un requisito general. Como acabamos de ver, los receptores celulares también pueden unirse a las proteínas de la capa en su parte más externa. Ahora revisemos qué sucede con los virus envueltos. Aquí tenemos al virus de la influenza, que como recordarán, tiene una envoltura lipídica que por supuesto proviene de la membrana plasmática de su célula huésped. En esta envoltura encontramos insertadas dos diferentes tipos de glicoproteínas. La neuraminidasa, abreviada como NA, y la hemaglutinina, abreviada como HA, de la cual hablaremos mucho en este curso. Esta proteína viral interacciona con el receptor presente en la membrana de la célula, el ácido siálico. Como ya dijimos, el ácido siálico es un tipo de carbohidrato unido a glicoproteínas. Su estructura se las mostraremos en un momento. En la figura inferior, ustedes pueden ver el virus de la influenza unido al ácido siálico de la superficie celular. Al ácido siálico también se le conoce como ácido N-acetilneuramínico. Entonces, este es el receptor del virus de la influenza. Si ustedes ponen en contacto ácido siálico con este virus, las partículas virales se unirán. Pero recuerden que en las células el ácido siálico está unido a otras proteínas. Entonces, ¿podríamos utilizar el ácido siálico como un antiviral? La respuesta es no, porque la afinidad entre el virus de la influenza y el ácido siálico es muy baja. Pero en la superficie celular, la avidez hace la diferencia. Permite que la partícula viral permanezca adherida fuertemente a la superficie celular. Tenemos análogos del ácido siálico que funcionan como inhibidores de la neuraminidasa, como por ejemplo el Tamiflu y el Relenza. Pero el ácido siálico no es un inhibidor de la neuraminidasa. Todas nuestras mucosas están cubiertas de musinas, que podrían funcionar como inhibidores del virus. Pero también están cubiertas de ácidos siálicos, que permitirán el paso del virus a la célula. Típicamente, nosotros encontramos al ácido siálico al final de una cadena de azúcares, la cual a su vez está unida a una proteína. En la parte superior izquierda de este dibujo, ustedes pueden ver en color verde a una glicoproteína anclada a la membrana plasmática y unida a cadena de azúcares. Mostrados en color naranja y al final de cada cadena de azúcares, pueden ver que el último azúcar de la cadena es el ácido siálico, representado en color amarillo y señalado con las flechas rojas. Y es justo ahí donde el virus se une. Ahora bien, entre las diferentes cepas del virus de la influenza, que actualmente son los responsables del mayor número de casos de gripa en todo el mundo, hay distintos requerimientos con respecto al ácido siálico al que se unen, que justamente está dado por el tipo de unión entre el ácido siálico y la molécula de azúcar al que están unidos. En esta misma diapositiva, ustedes pueden ver al ácido siálico unido a una galactosa. La naturaleza de este enlace químico determina qué tipo de cepa de influenza puede unirse o no a este ácido siálico. Las cepas humanas se unen a los ácidos siálicos con enlaces alfa-2-5, mientras que las cepas aviares, es decir, aquellas que infectan aves, se unen preferentemente a los ácidos siálicos con enlaces alfa-2-3. Esta información es importante porque nosotros los humanos, el ácido siálico con enlaces alfa-2-3 se encuentra en las partes inferiores del tracto respiratorio, por lo que en las personas que se infectan con el virus de la influenza H5N1, que de seguro ya escucharon hablar de este virus, a menos que vivan en una cueva. Este virus llega a la parte inferior del tracto respiratorio, en donde también se encuentran de manera abundante al ácido siálico con enlaces alfa-2-6. Les hablaremos de esto más adelante. Ahora veamos con mayor detalle cómo se une la hemaglutinina al ácido siálico. Nosotros ya tenemos la estructura de la HA resuelta por cristalografía de rayos X. Y como pueden ver, la hemaglutinina está unida a la membrana del virus. Recuerden que la clase pasada vimos que la hemaglutinina consiste en un tallo fibroso y una cabeza globular. En la parte superior de la cabeza globular encontramos un bolsillo, que es el sitio de unión al ácido siálico. Aquí pueden ver en color verde a la molécula del ácido siálico. Este complejo hemaglutinina ácido siálico fue resuelto por cristalografía hace mucho tiempo. Y esto permitió identificar los aminoácidos de la hemaglutinina... ¡Perdón! Aquí pueden ver en color verde a la molécula de ácido siálico. Este complejo hemaglutinina hemaglutinina ácido siálico fue resuelto por cristalografía hace mucho tiempo y esto permitió identificar los aminoácidos de la hemaglutinina que participan en la interacción con el ácido siálico. Ustedes pueden hacer cambios muy pequeños en los aminoácidos de la hemaglutinina sin afectar su función. Pero para cambiar la especificidad de unión de una hemaglutinina a un ácido siálico alfa-2-3 a alfa-2-6 o viceversa, no es tan fácil. Se requiere de una gran cantidad de cambios en la secuencia de aminoácidos de esta proteína para cambiar su especificidad de unión. Así que esto es el sitio de unión al receptor celular. Ahora echemos un vistazo a otro virus envuelto, el VIH, y aquí las cosas se vuelven un poco más complejas. Aquí tenemos el virión del VIH. Estas son las glicoproteínas virales, de las cuales hay muy pocas en la partícula viral. Si ustedes recuerdan la imagen obtenida por ME del virus de la influenza, recordarán que la hemaglutinina es muy abundante y además una hemaglutinina está unida a otras moléculas de hemaglutinina. En contraste, el VIH tiene pocas glicoproteínas en su superficie y además están dispersas en toda la superficie del virión. Pese a esta aparente desventaja, el VIH se une a su receptor CD4 y a su coreceptor, ambos presentes en la superficie celular. Nosotros veremos estas interacciones a mayor detalle más adelante. Adicionalmente a estos dos virus envueltos que acabamos de ver, aquí tenemos un adenovirus, que vemos con sus típicas proyecciones. Resulta que estas proyecciones, que son fibras que sobresalen del lugar donde convergen cinco ejes, son las proteínas con las que el virus se une a su receptor celular. Ahora veremos cómo los virus se introducen al interior de la célula y llegan al sitio correcto para replicarse. El sitio correcto para que se replique el genoma viral es diferente para cada tipo de virus. Depende, por supuesto, del tipo de genoma del virus, que como ya vimos, puede ser cualquiera de los siete tipos de genoma que existen. El genoma viral determina el mejor lugar para la replicación viral, tal y como veremos en las siguientes clases. Entonces, ¿cómo entran los virus a las células? Los virus no tienen mecanismos propios para hacerlo, únicamente aprovechan los mecanismos de la propia célula. Las células tienen muchos mecanismos para intercambiar materiales con el medio extracelular. Uno de estos es la phagocitosis, que algunas células como los macrófagos emplean normalmente para introducir partículas grandes dentro de la célula, como por ejemplo bacterias. Varios tipos de virus entran a la célula por phagocitosis, pero también hay muchos otros virus que entran por endocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual las células captan moléculas pequeñas del medio extracelular, hacia el interior de las células. En nuestro caso particular, la endocitosis mediada por receptor es la que más nos interesa, en donde una vez que el ligando se une a su receptor celular, como por ejemplo cuando el colesterol se une al receptor para el colesterol, se activa el proceso endocítico. Los virus también pueden entrar a la célula por pinocitosis. Sin embargo, se ha visto que los virus emplean preferentemente la endocitosis como mecanismo de entrada. Ahora, como recordarán, el citoplasma está repleto de componentes celulares y no es nada fácil moverse en él. Nosotros estamos acostumbrados a ver figuras de células con el citoplasma prácticamente vacío, con un par de mitocondrias por aquí, unos cuantos ribosomas por allá y un gran espacio vacío, pero realmente el citoplasma está completamente repleto. La imagen en esta diapositiva es una buena aproximación a la realidad. Aquí tenemos a la membrana plasmática, a las proteínas asociadas a la membrana y a medida que ustedes se mueven hacia abajo de la imagen, podrán ver los filamentos, como los filamentos de actina que vemos justo debajo de la membrana plasmática, junto con otros filamentos estructurales. También podemos ver en color rosa a los ribosomas, aquí a retículo endoplasmico y poco a poco nos estamos moviendo hacia el núcleo. Aquí está la membrana nuclear y finalmente el núcleo, en donde podemos ver al DNA en los nucleosomas. Como pueden ver, la célula está repleta. Los componentes que no difunden en el citoplasma deben de ser transportados de forma activa. Algunos virus sólo tienen que atravesar la membrana y mantenerse cerca de ella, pero otros virus requieren llegar al núcleo y para ello emplean las vías de transporte celular. Ahora les hablaremos de un experimento muy bonito para ilustrarles lo que les acabamos de decir. En esta tabla ustedes pueden ver la velocidad de transporte por difusión de tres diferentes virus en dos diferentes medios, agua y uno que se asemeja a las condiciones del citoplasma, considerando claro la viscosidad de éste. Para el virus de la poliomelitis tenemos que para recorrer 10 micrómetros en agua, que es el promedio de la longitud de una célula humana, le toma aproximadamente 3.85 segundos. Mientras que en un medio con las condiciones parecidas a las del citoplasma celular, le toma en promedio media hora recorrer esta misma distancia. Esto es mucho tiempo. Las personas que estudian polio les podrán corroborar que en una célula infectada por este virus, la infección no tarda tanto tiempo en iniciar. En media hora ocurren muchos sucesos importantes, como la síntesis de muchas biomoléculas importantes para el virus. El herpes simple, que es un virus más grande, tarda aproximadamente 15 segundos en recorrer 10 micrómetros en agua, mientras que en el citoplasma le toma aproximadamente unas dos horas para recorrer esta misma distancia. Para el caso del virus de la viruela, que es aún más grande que el virus del herpes, tarda 35 segundos en agua, mientras que en el medio parecido al citoplasma podría tardar 5 horas. Es evidente que durante una infección los virus no se mueven por difusión simple en la célula. Hacen uso de la maquinaria del transporte celular para transportar todos sus componentes, la cápside, su genoma, sus proteínas accesorias. Todo tiene que ser transportado de este modo. Hablaremos de un par de vías endocíticas que emplean los virus para entrar a la célula, las cuales están resumidas en la figura de la diapositiva. Tenemos aquí a la célula. El núcleo está en la parte inferior. Les hablaremos de los procesos de entrada, que son eventos que ocurren en la superficie celular. Aquí tenemos algunos virus que se fusionan con la membrana plasmática y colocan su genoma viral en el citoplasma celular e inician la replicación y formación de otras partículas virales con su núcleo cápside y rodeados de una envoltura. Tenemos también el caso de virus con genoma de DNA, que requieren llegar al núcleo celular. Y para llegar a este sitio, tienen que viajar a lo largo de los microtúbulos empleando los motores de la propia célula, como por ejemplo la adineína, que se utiliza para transportar componentes celulares. En este caso, los virus deben de asociarse a la adineína para luego ser transportados al núcleo y posteriormente puedan asociarse al complejo del poro nuclear. Algunos virus pueden entrar por alguno de los diferentes tipos de endocitosis, dependiente de clatrina o de caveolas, independientes de caveolas y clatrina, pero las diferentes vías comparten ciertas características. La principal es la formación de vesículas en donde se encuentra la molécula captada. Después, esta vesícula se mueve a través del citoplasma utilizando también los microtúbulos. Entonces, que les quede claro que las partículas virales necesitan de mecanismos celulares para entrar y moverse en la célula. Ahora echemos un vistazo a estas vías endocíticas. Aquí tenemos una serie de micrografías electrónicas del proceso endocítico. Esto es pura biología básica, pero es un proceso celular que los virus secuestran en su beneficio. Aquí tenemos la superficie celular, las proteínas virales que se unen al receptor y su receptor celular. La endocitosis es un proceso constitutivo. Los componentes de la membrana siempre están en un proceso de recambio. Aquí pueden ver cómo la membrana se invagina llevando con ella una serie de receptores unidos a sus ligandos. Pueden ver que se forma una especie de cavidad en la membrana celular la que eventualmente da lugar a vesículas intracelulares. Así que los virus se aprovechan de este proceso endocítico. Se unen a sus receptores celulares y esto permite que sean internalizados por endocitosis. Y como resultado, tenemos que ahora el virus está dentro de una vesícula unido a su receptor. A continuación, les mostramos una interesante animación que ilustra el transporte de las vesículas en el citoplasma. Vemos a los microtúbulos. Esta de acá es una dineína que se desplaza a lo largo de los microtúbulos. Y esta de acá es la vesícula que contiene en su interior al virus, que será transportado desde la membrana plasmática al citoplasma. O podríamos tener también el caso de virus, unidos directamente a la dineína. Ahora veamos qué pasa una vez que los virus atraviesan la membrana. Primero estudiaremos a los virus envueltos. Aquí tenemos a los paramixovirus, un virus envuelto como el VIH. Estos virus, una vez que se unen a sus receptores celulares, inician un evento de fusión entre la membrana plasmática y la envoltura lipídica del virus. Este paso permite la salida del genoma hacia el citoplasma. Ahora tenemos que definir dos términos nuevos, penetración o entrada y desnudamiento. La penetración o entrada se refiere a que la partícula entra al citoplasma celular, mientras que el desnudamiento se refiere a la liberación del genoma viral del virión. Estos procesos son bien conocidos para el VIH. ¿Qué es lo que pasa en la fusión de membranas entre el VIH y la membrana celular? Tenemos dos mecanismos generales ilustrados en la diapositiva. De lo más importante que deben de saber es que este proceso de fusión es altamente controlado. Los virus no pueden fusionarse. Estos procesos son bien conocidos para el VIH. ¿Qué es lo que pasa en la fusión de membranas entre el VIH y la membrana celular? Tenemos dos mecanismos generales ilustrados en la diapositiva. De lo más importante que deben de saber es que este proceso de fusión es altamente controlado. Los virus no pueden fusionarse de manera aleatoria con cualquier cosa con envoltura que encuentren, ¿cierto? Porque como ya hemos visto, los virus se encuentran en todas partes. Por ejemplo, en nuestros fluidos biológicos, donde pueden encontrarse muchas células susceptibles o células no susceptibles en donde no podrían replicarse. Por ello, este paso de fusión debe de estar controlado. Para ello se han descrito al menos dos mecanismos. En la parte superior de esta imagen pueden ver a las glicoploteínas virales hemaglutinina y neuraminidasa, abreviadas con HA y F. Como recordarán, la hemaglutinina es la proteína viral de unión al receptor celular. La otra es la proteína de fusión requerida para que todos los virus con envoltura se logren fusionar con la membrana de una célula. Aquí tenemos una típica proteína de fusión. Es una proteína altamente hidrofóbica y ésta se inserta en la membrana de la célula para catalizar el proceso de fusión. Esto lo veremos a mayor detalle en un momento. ¿Qué es lo que pasa con esta proteína de fusión? La proteína de fusión originalmente se encuentra insertada y doblada en la envoltura lipídica del virus. Podríamos decir que está oculta para impedir que reaccione inespecíficamente. Cuando la hemaglutinina se une a su receptor celular, esta unión provoca un cambio conformacional en la proteína de fusión o el péptido de fusión, que hace que ahora se exponga en la envoltura y se inserte en la membrana celular. Así que la proteína de fusión está regulada por la unión entre la hemaglutinina y el ácido siálico. Ahora bien, la proteína de fusión no siempre se encuentra oculta en la envoltura viral. Tenemos casos que para ser funcional esta proteína necesita ser cortada por alguna proteasa, de modo que tenemos un precursor de la proteína de fusión que podemos ver en nuestro dibujo en el panel B. Este precursor debe de ser procesado por alguna proteasa celular para que el extremo amino terminal quede expuesto y de esta manera pueda mediar la fusión entre ambas envolturas. Si este precursor proteico no se escinde, este rearreglo nunca se produce y por lo tanto no habrá proteína de fusión ni mucho menos fusión. Generalmente la proteasa encargada del procesamiento de la proteína de fusión es una proteína celular, por lo que es un factor limitante para que el virus pueda o no cultivarse en determinadas líneas celulares. Esto que acabamos de ver es una de las razones por la cual el virus de la gripe sólo puede infectar a las células del tracto respiratorio, preferencialmente a la de los pulmones. La razón es que esta proteasa sólo está presente en esas células. Las proteasas celulares que llevan a cabo estos procesamientos son obicuas, pero son esenciales para la replicación viral. Tenemos algunos casos en donde los virus llevan sus propias proteasas, pero las usan para procesar otras proteínas virales. Dependiendo del tamaño del genoma viral, encontraremos diferentes proteínas virales. Si hablamos de genomas virales pequeños, claramente su capacidad codificante es poca, mientras que para los virus con un genoma más grande pueden codificar para más proteínas virales. Pese a esto, los virus siempre dependen de la maquinaria celular en mayor o menor grado. Por ejemplo, los receptores celulares tienen funciones específicas en las células, pero los virus los han aprovechado eficientemente. Aquí tenemos otro ejemplo, el VIH, que entra a la célula de una manera muy diferente. La proteína viral que se une al receptor celular se muestra en la figura C y como pueden ver está formada por dos subunidades llamadas TM y SU, unidas de manera no covalente. La subunidad TM tiene el péptido de fusión en uno de sus extremos, el cual se encuentra enterrado dentro de la envoltura. El receptor para VIH es la molécula CD4 de los linfocitos T, que se muestra en color verde. Los que participan en la unión son CD4 y la subunidad SU. Esta primera unión induce un cambio conformacional de modo que ahora se pueda unir a su coreceptor. Un receptor para quimiocinas del tipo CCR. Esta segunda interacción es necesaria para exponer al péptido de fusión en su posición correcta. Entonces, aquí tenemos otro mecanismo de cómo se regula la fusión. En este ejemplo, la unión con el receptor y el coreceptor controla la exposición del péptido de fusión, el cual permanece oculto hasta el momento que se ve la señal adecuada. Aquí tenemos una animación del proceso de fusión del VIH con su célula hospedera. Fueron tomadas muchas libertades desde el punto de vista artístico, pero se ilustran algunas cosas que resulta complicado explicar en dos dimensiones sobre una hoja de papel. En rojo se observa en los viriones de VIH. Y en lila es un nifoncito T. ¿Sí? Aquí tenemos una animación del proceso de fusión del VIH con su célula hospedera. Fueron tomadas muchas libertades desde el punto de vista artístico, pero se ilustran algunas cosas que resulta complicado explicar en dos dimensiones sobre una hoja de papel. En rojo se observan los viriones de VIH y en lila es un linfocito T que está por ser infectado. En la superficie del linfocito se encuentran los dos diferentes receptores. El azul corresponde a CD4 y el amarillo representa el receptor de quimiocina. Aquí se encuentran las glicoproteínas virales, TM y SU. Y la fusión proteica se lleva a cabo aquí, entre la membrana viral y celular, en este pequeño punto. Durante el proceso de fusión, la proteína de fusión SU se une inicialmente a CD4 y posteriormente se enrolla un poco a su alrededor y se une al receptor tipo quimiocina. Ustedes saben lo que está pasando puesto que ya lo hemos explicado. Ahora, la proteína de fusión se pliega hacia afuera dirigiéndose hacia la membrana celular y va hacia adentro de esta membrana donde cataliza la fusión. Una parte importante de la reacción de fusión es la formación del llamado hair pinning, que es una estructura de tallo asa, en la cual se produce una flexión que resulta en acercar al virus a la membrana celular. Una de las cosas que tiene que hacer para fusionarse estas dos membranas es tenerlas realmente cerca, para deshacerse de todas las moléculas de agua entre ellas y propiciar que la fusión ocurra. Una vez que esto sucede, la nucleocapside viral entra al citoplasma. Ahora hablaremos acerca de los virus de la influenza, otro de nuestros modelos de virus que hemos estado observando y estudiando a lo largo de este curso. Recuerden que la partícula de influenza se une mediante la proteína hemaglutinina a receptores que contienen ácido siálico en la membrana celular. Esta partícula es posteriormente introducida a la célula por endocitosis. Ustedes pueden ver aquí a los virus moviéndose hacia el núcleo en un endosoma. El virus de la influenza es un poco inusual para ser un virus de RNA, puesto que se replica en el núcleo, por lo que sus RNAs deben de llegar al núcleo y esto lo hace por la vía endocítica. Estos son endosomas que se mueven desde la superficie. Ustedes probablemente lo sepan, pero estos endosomas deben ser acidificados para su maduración y tráfico. Hay bombas de protones en las membranas de los endosomas que bombean protones al interior, disminuyendo el pH, pasando desde un pH neutral hasta un aminoácido. Una vez que los endosomas han sido acidificados, la proteína HA sufre un cambio conformacional. Y adivinen qué. Lo que este cambio conformacional hace es exponer al péptido de fusión. Aquí tenemos una ampliación de lo que está sucediendo. La hemaglutinina es activa como trímero. Tres moléculas. La cabeza globular se une al ácido siálico en la membrana celular en donde hay tres interacciones con el ácido siálico, que son el mínimo número de interacciones que se necesitan. Aunque para una buena infección probablemente se necesite más que eso. Mientras en el interior de los endosomas sucede la acidificación, las cabezas de unión del ácido siálico se separan y el péptido de unión es capaz de insertarse en la membrana del endosoma. Normalmente los péptidos de fusión que están representados en secuencias rojas onduladas están escondidos. Recuerden que siempre se tiene que esconder la proteína de fusión de alguna manera. Influenza la expone a bajo pH. Entonces esta molécula, esta hemaglutinina, se rearregla completamente a bajo pH para insertar el péptido de fusión en el hospedero. Esto por supuesto en la membrana del endosoma. Observen todas las cosas que suceden a bajo pH. Las cabezas se separan y esta hemaglutinina se convierte en una molécula larga. Ustedes pueden ver estas hélices alfas, las cuales se encuentran en color morado. Están dobladas a la mitad de aquí, pero a bajo pH se extienden y esta extensión coloca a el péptido de fusión dentro de la membrana de los endosomas. Y es entonces cuando la construcción completa forma una estructura de tallo y asa, justo como la de la glicoproteína del VIH, para que estas dos membranas estén juntas y se puedan fusionar. Lo que libera al genoma dentro del citoplasma, el cual eventualmente irá al núcleo. Esta es la serie de eventos que le ocurren a la hemaglutinina de la influenza. Esta diapositiva es para mostrarles las tres diferentes estructuras de este proceso que se han resuelto. Aquí tenemos a el precursor sin corte proteico. Es la imagen A. Esta es otra glicoproteína que requiere ser procesada por una proteasa celular para que la proteína o el péptido de fusión sea expuesto. El péptido de fusión se encuentra normalmente en la parte inferior de la proteína HA, contiguo a la membrana viral. Este es el precursor sin cortar. Por otro lado, el precursor ya cortado se muestra en la imagen de E en medio. Ahora tenemos dos nuevos extremos carboxilo y amino. El extremo amino recién generado corresponde a los péptidos de fusión que se encuentran ahora expuestos. Por último, tenemos a la forma en pH ácido. El péptido de fusión se encuentra ahora en la parte superior de la hemaglutinina, unido a la membrana. La cabeza globular de la proteína no fue resuelta en esta última imagen, por lo que, como les dije anteriormente, no sabemos qué sucede con ella al momento de la entrada del virus. Así que el procesamiento o corte por proteasas es necesario. Si no se efectúa este paso, aun cuando el virus alcance el pH ácido, la fusión y entrada del virus no sucederá, ya que no se podrán rearreglar estos polipeptidos que se encuentran unidos. Ahora, esta es otra forma de ilustrarles la estructura de tallo y asa formada. Este es el plegamiento que ocurre con la proteína hemaglutinina para unir a las membranas del endosoma y el virus. En el panel B está la proteína hemaglutinina en la superficie del virus, aun pH ácido, y se encuentra extendida con los péptidos de fusión dentro de la membrana del endosoma. Este modelo sugiere que se necesitan al menos dos moléculas de la proteína HA para la formación del poro en el endosoma. Esto se observa en los paneles D, E y F. Cuando las membranas del endosoma y del virus se encuentran lo suficientemente cercanas, el agua se excluye y la fusión de estas membranas ocurre, ejemplificado en la figura F. Esta formación de tallo y asa permite la fusión final de las membranas. De todos los diferentes virus, podemos clasificar a las proteínas de fusión en tres clases generales. En esta diapositiva se comprimen las características de las proteínas de fusión clase 1. En esta clase se encuentran las proteínas de fusión similares a hemaglutinina, de la que acabamos de hablar. Son perpendiculares a la membrana viral. La cabeza se encuentra en la parte superior y la proteína de fusión en el inferior. Se encuentran mayoritariamente compuestas por hélices alfa y forman trímeros. Los trímeros son la forma activa de esta clase de proteínas de fusión. El virus de influenza fue nuestro virus modelo, pero existen muchos otros virus que tienen el mismo tipo de proteínas de fusión categorizadas en la clase 1. Aquí tenemos varios ejemplos. El virus de la influenza se muestra aquí en la diapositiva. Observemos la forma activa de fusión en trímeros. En la parte superior tenemos a la forma activa vista desde arriba. Observemos que son tres proteínas. También les presentamos las estructuras de las proteínas de fusión de los paramixovirus relacionados con el virus de sarampión. También tenemos al virus del ébola, al VIH y a otro retrovirus. Todos son muy parecidos y tienen mecanismos de fusión similares. La forma activa en trímeros, la presencia de alfas hélices y se encuentran además perpendiculares a la membrana. Este es claramente un mecanismo que funciona, puesto que se encuentra conservado entre diferentes tipos de virus. Estas son las características de las proteínas de fusión de la clase 2. En sanciones anteriores aprendimos que estas proteínas se encuentran paralelas a la membrana y están compuestas mayoritariamente por hojas beta. Forman dímeros y el ejemplo que habíamos estado utilizando eran los flavivirus, familia a la que pertenece el virus de la fiebre amarilla y el dengue. Existe también una tercera clase. Esta es una combinación de las clases 1 y 2. Estas proteínas son perpendiculares a la membrana. En su estructura tienen una mezcla de alfas hélices y hojas beta y también son capaces de hacer trímeros. El virus de la rabia y las glicoproteínas del herpes virus pertenecen a esta clase 1. Y para ejemplificarles retomemos esta imagen. Este es el trímero de hemaglutinina del virus de influenza, clase 1, conformado mayoritariamente por alfas hélices y perpendiculares a la membrana. En contraste, este es el dímero de flavivirus, clase 2. Es paralelo a la membrana. En esta diapositiva se representa cómo es que los dímeros de esta proteína de fusión se estructuran en la superficie del virión. Esta es una criomicroscopía electrónica del virus del dengue, otro flavivirus, un flavivirus muy importante en términos de enfermedades humanas. Estas proteínas de fusión son de clase 2 y se unen a su receptor cuando se encuentran de forma paralela a la membrana. Sin embargo, cuando inician el paso de fusión, el pH ácido dispara la fusión. Estas proteínas se levantan. Las proteínas de fusión se encuentran enterradas en el virión. De esta forma, el virus las protege, pero cuando inician la fusión, se expone. Estos son dos ejemplos de la clase 2 de proteínas de fusión. Estas se encuentran, como ya les dije, paralelas a la membrana. Empecemos con los flavivirus, que se encuentran en la parte inferior de la diapositiva, en el panel B. Este es un dímero. El péptido de fusión se encuentra cerca de la membrana. Se encuentra escondido. A pH ácido, estos cilindros se levantan y se insertan en la membrana endosomal. Los alfavirus son similares. Se observan en el panel A. También son de la clase 2 de proteínas de fusión. Estos virus presentan una segunda proteína que se encuentra protegiendo al péptido de fusión. A pH ácido, esta segunda proteína se relocaliza y entonces el péptido de fusión se logra insertar en la membrana endosomal. Así que en realidad, todos siguen el mismo mecanismo, en el que dependen de un pH ácido para lograr fusionarse. Y recordemos un dato muy, muy importante. La proteína de fusión se tiene que ocultar y resguardar. La fusión de membranas es altamente regulada, ya que ésta no debe de ocurrir en el lugar incorrecto. Así que para las proteínas de fusión clase 1, una proteasa específica activa la fusión. Para el caso de la clase 2, esto no queda totalmente claro. Algunas veces hay un procesamiento proteolítico de la segunda proteína para activar la fusión y en otras se efectúa el corte proteolítico en la misma proteína de fusión, como en la clase 1. En todos los casos, el objetivo es regular la fusión, que es al final regulada por el pH ácido. Regresemos entonces a influenza. Queremos terminar de explicar la serie de imágenes del proceso de entrada. La membrana del virus y la del endosoma se tienen que fusionar. Después de la fusión, podemos observar que todos estos RNAs que se encuentran flotando fuera de la partícula y que están siendo importados al núcleo, tienen que llegar a este lugar, puesto que ahí tienen que replicarse. Ahora, aquí es donde la bomba de protones viral inicia su participación. Recuerden que les explicamos anteriormente que el virus utiliza la bomba de protones presente en el endosoma para acidificarlo y promover la fusión entre la membrana viral y endosomal. A la par de este proceso, la bomba de protones viral, que es la proteína M2 en el virión, está tomando estos protones y localizándolos dentro del virión. Así que tenemos entonces protones acidificando el endosoma y a la par, estos son bombeados por M2 al interior del virión, evento necesario para la disociación de los RNAs virales de la partícula al momento de la fusión de las membranas. Pueden observar la liberación de todos estos RNAs representados en verde. Esto no sucedería sin la previa acidificación del interior de la partícula. Esta acidificación interrumpe las interacciones entre el RNA y las proteínas virales estructurales que mantienen estable la estructura del virión. Este dato lo sabemos gracias a el uso de la antiviral amantadina, que bloquea la función de la bomba de protones del virus, previniendo la acidificación del virión. Este antiviral es actualmente usado para el tratamiento de esta enfermedad, bloqueando la infección. Tras su uso, los RNAs virales no pueden liberarse de la cápside y por consiguiente no llegan al núcleo para su replicación. Esta es una animación de la entrada del virus de la influenza. Esta es la cápside. Aquí es denominada cápside, pero nosotros sabemos que no hay cápside en el virus de influenza, puesto que se denomina núcleo cápside, ya que está en contacto con los RNAs virales. Muy bien, este es el virión. Y aquí observamos a las glicoproteínas en la superficie.